Feroza, sí. Bien, tu tía llamó. ¿Qué estaba diciendo? Ellos vienen día después mañana, para decidir el día de la boda. Mi boda. ¿Con quién? ¿Qué quiere decir con esto? Él es la persona que tienes comprometido con. ¿Quién más? ¿Qué sabría yo, mamá? ¿De quién estás hablando? Feroza. ¿Lo que le pasó? Es con Malca. ¿Quién más? Mira, querida. Te lo he explicado antes. No te hagas tantas esperanzas. Eso es imposible. Y te arrepentirías. Todo esto es culpa de la tía. Ella debe haberle dicho a Tufail, casarse en casa de su hermana familia. Ella no le dijo. Ese hombre egoísta ha decidido hacerlo él mismo. ¿Quién te lo dijo? Todo el mundo sabe. ¿Y quién se lo dijo a todos? La tía lo dijo. Ella rompió esta infancia propuesta. Y le envió a una propuesta casa de la hermana. Y le dije a todos que. Esto es lo que quiere Tufail. Mira, Feroza. Cariño mío. No vayas ahí con tanto odio en tu corazón. Mira, tu tía y tu tío. Nos han cuidado. Nos han amado. Nos dio mucho amor. Ellos están muy felices por ti. Malak es un hombre muy agradable. Serás feliz con él. Mi hija. Eso es. ¿Qué se hace? Está hecho.